Este fin de semana en el país tendremos las elecciones presidenciales, por eso desde el Inter Medellín hemos tomado la decisión de no habilitar las ciclovías para facilitar el tránsito de la logística y todo lo que implica un día de elecciones en el país. Tampoco habilitaremos la bolera ni las piscinas. Los demás escenarios junto con la pista Juan Pablo II estarán habilitados para el disfrute y práctica libre de todos los ciudadanos. Normalmente en las ciclovías estamos en una articulación interinstitucional, ejemplo de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad. Por la conjuntura de las elecciones muchos de los policías, muchos de los agentes de tránsito estarán en función de esta logística por lo que se nos imposibilita la prestación del servicio, el cuidado de los ciudadanos, el cuidado del tránsito en estas ciclovías de la ciudad, por eso este 29 de mayo no las tendremos habilitadas.